hola mi gente linda mi gente hermosa cómo están bienvenidos hoy estaremos preparando unas banderillas de salchicha con queso y lo que estaremos ocupando para hacer esta receta vamos a ocupar pan blanco unas salchichas pan molido dos huevos y queso mozzarella o queso que se derrite también estaremos ocupando unos palillos y bueno vamos a comenzar cortando nuestras salchichas en tres pedazos también el queso lo vamos a cortar en pedazos y bueno vamos a colocar nuestra salchicha en los palillos vamos a poner primero una salchicha después un queso después otra salchicha y así sucesivamente no lo vamos a hacer muy larga sino que lo vamos a hacer del tamaño del pan ya que las estaremos envolviendo en el pan blanco y bueno ya aquí también nuestro pan blanco lo hemos cortado le hemos quitado las orillas y ahora lo vamos a aplanar con un rodillo ya que terminemos de aplanar nuestro pan ahora vamos a batir nuestros huevos pueden utilizar solamente un huevo o dos huevos dependiendo la cantidad de banderillas que vayan a preparar le pueden agregar un poquito de sal si quieren opcional vamos a poner también nuestro pan molido en un plato para tenerlo listo y ahora sí vamos a comenzar a enrollar nuestras banderillas vamos a poner un poquito de huevo en la orilla de nuestro pan para que pegue y ahora sí lo vamos a ir en barnizando con huevo y después las vamos a cubrir muy bien con pan ya que tenemos listas nuestras banderillas ahora vamos a ponerlas a dorar en cuanto el aceite esté bien caliente las vamos a colocar con mucho cuidado ya como nuestro aceite está bien caliente pues ya la voy a apagar ya que estas brochetas no tardan nada en dorarse y ya una vez que están listas los vamos a ir retirando con mucho cuidado no se me vayan a quemar y pues bueno ahora sí a disfrutar de estas deliciosas banderillas de salchicha con queso como como vieron son muy fáciles y muy rápidos espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima chau 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 chau